Son funcionarios de la Junta en Palencia convocados por CESIF han salido Lovena a la calle para exigir mejoras que se les devuelvan los derechos perdidos por la crisis. Solicitan más ofertas de empleo público también para Palencia donde habría que cubrir al menos mil puestos de trabajo pendientes y que los docentes reduzcan el número de horas lectivas, no superar las 18 semanales. Estas son sus exigencias pero sobre todas ellas una, volver a las 35 horas semanales. El gobierno central permitió el pasado año con una partida en presupuestos a todas las administraciones hacerlo y la Junta de Castilla y León ha hecho de momento oídos sordos. En Palencia la gran mayoría ya lo han hecho, llámese Diputación Provincial, Ayuntamiento Capitalino, pasando por la gran mayoría de ayuntamientos y lo que me venimos a decir que la gran masa de empleados públicos que son los de la administración autonómica basta ya y que tenga que volver a sus condiciones. Muy buenas noches, es martes 12 de marzo. La crónica política es hoy también protagonista y nos llega fundamentalmente desde el Partido Naranja. Todos con IGEA es el mensaje de Ciudadanos Palencia tras conocerse el resultado definitivo de las primarias. No era el candidato del aparato pero ahora abogan por la unidad y esperan que esta elección no influye en el proceso de listas municipales. Entienden las críticas al error que llevó a contabilizar mal las votaciones pero resaltan que lo importante es haber reaccionado a tiempo, haberlo hecho pronto. El Partido Popular de Palencia quiere también blindar la caza como actividad económica importante en este país. En la presentación de la proposición de ley en la que trabajan han hablado también de candidaturas. El alcalde de Guardo y procurador regional por Palencia, Juan Jesús Blanco, ha explicado sus condiciones para repetir de nuevo a la Alcaldía y a las Cortes. Pasan por la UbiMóvil. La diócesis de Palencia cederá siete obras a la próxima edición de las Edades del Hombre que este año se va a celebrar en la localidad burgalesa de Lerma. Son obras de entre los siglos XV y XVIII y que girarán en torno a la figura de Los Ángeles. Desde un arcángel de Alejo de Bahía hasta el juicio final de la colegiata de Ampudía viajarán hasta Lerma para participar en la que está considerada como la mejor muestra de arte sacro que se hace en este país. Uno es de la costa este, concretamente de Nueva York, Musa con E. Otro es de la costa oeste de Portland. Hablamos de Calvin Hermansson. Sus caminos se unen en Palencia y su especial momento dulce de forma por el que pasan les unen a día de hoy. Han alcanzado los dos su mejor momento de forma de la temporada. Hablamos de Calvin Hermansson y de Musa con E. Los fichajes han servido de revulsivo. Carles Marco ha dado con la tecla. Muchos pueden ser los motivos, pero lo cierto es que son muy buenas noticias. Y el viernes a las ocho y media, atentos a la hora porque se adelanta, juega el Betis aquí. La actualidad política vuelve a ser en esta etapa preelectoral protagonista. Comenzamos por la última hora y lo hacemos hablando de Ciudadanos. Con mucha probabilidad la semana que viene comenzaremos a conocer a los candidatos de Ciudadanos a las municipales. En Palencia no creen que influya el triunfo a nivel regional de IGEA a la hora de elegir al candidato a la alcaldía de la ciudad. Recuerden que Juan Pablo Izquierdo apoyó a la elegida mientras Mario Simón se decantó por Silvia Clemente. Respecto a lo ocurrido en las votaciones en las primarias autonómicas, hablan de un error informático y recalcan que rectificaron a tiempo. Lo hacen desde el partido aquí en Palencia. Escuchamos a su presidente. Estuvieran con quien estuvieran en la campaña en las primarias regionales, apoyaran a quien apoyaran, cierran bloque en torno a Francisco IGEA. Y desde ese momento que el partido dice quién es el candidato a ganar, porque lo han elegido los afiliados, lógicamente estamos todos con él a ganar las elecciones porque es el próximo candidato a la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Para nosotros es muy importante eso en nuestra tierra. Y se muestran a su disposición a la hora de confeccionar la lista a las Cortes. Paco IGEA tendrá que ir preparando su equipo para las Cortes de Castilla y León y ojalá tengamos mucha suerte y desde luego en Palencia te garantizo que en cualquiera de los dos casos hubiéramos trabajado y en este caso vamos a trabajar todo lo que podamos, como siempre. Entiende las críticas externas y de la propia militancia. Que se demostrase que la votación era errónea y se pasase de Clemente a IGEA como candidato en 24 horas no fue la imagen deseada. Fíjate, lo curioso es que ese fallo se ha corregido en menos de 24 horas. Quiero decir, ojalá fuera siempre así todo. Entonces yo, a pesar de que en un primero el shock ha sido grande, enseguida se ha corregido. Eso es lo bueno que tiene Ciudadanos, que estamos en ello y que se intenta siempre, no sé si logramos siempre, pero se intenta siempre corregir los errores. No creen que los apoyos mostrados por los posibles candidatos a la Alcaldía, Mario Simona Clemente y Juan Pablo Izquierdo IGEA, determinen la lista municipal capitalina. Yo no creo que pueda haber muchas modificaciones porque eso ya está como muy madurado. Hay mucha gente implicada en los procesos, no hay solo una persona o dos. No creo que tenga influencia. A ver, que el que la gente se haya decantado con un otro candidato para las Cortes de Castilla y León, yo creo que no es malo. Es bueno que cada uno crea por distintos motivos que su candidato es una persona o es otra. Trabajan en dejar atrás el incidente y seguir elaborando las propuestas más interesantes de cara a las citas electorales. Y en el Partido Popular han sacado hoy pecho de cómo sus políticas han redundado en la economía de la región. De hecho, si hay continuidad, esperan volver en cinco años a cifras de pleno empleo. Además, han destacado a la caza como un sector generador de trabajo y riqueza. En cuestión de días, aprobarán con el apoyo de otros grupos una proposición de ley para blindar la actividad cinegética y permitir de nuevo su práctica. Se busca modificar la ley del 96 e incluir un catálogo actualizado de especies cinegéticas. Dicen desde el PP que tras la reciente prohibición, la de la caza, hay mucho en juego y que es necesario dar marcha atrás en estas medidas. Desde el punto de vista económico, hay que reconocer que la actividad cinegética supone una fuente de ingresos para muchos ayuntamientos, para muchas juntas vecinales en Palencia, recursos financieros que luego además se destina a la prestación de servicios. Pero también es importante desde el punto de vista de muchas empresas, del sector de la hostelería, del sector de servicios, que están generando, lógicamente, además de una importante actividad económica, pues el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, que además eso luego redunda en que se pueda contribuir a la fijación de la población en el mundo rural. Escuchaban a Jorge Domingo Martínez, que aspira, por cierto, a repetir de nuevo como parlamentario regional y como candidato a la alcaldía de Torquemada, si el partido así se lo permite. Estos días en el PP también se trabaja en las listas. Es el mismo caso de Juan Jesús Blanco, volverá a representar a los intereses de Guardo y a toda la comarca, si el Partido Popular así lo considera, pero de nuevo pone condiciones. Escuchen. Tener la tantas veces prometida UbiMubi es una de las condiciones. Yo también me he puesto otra condición además a mayores y es que el servicio, no servicio, la actividad del matadero de Guardo esté en marcha y luego digamos que el partido además cuente conmigo, por supuesto. Y el Partido Socialista, el PSOE, continúa dando a conocer a sus candidatos en algunos municipios de la provincia de Palencia. En Aguilar se opta de nuevo por Abilio Fontaneda, de 65 años, ingeniero técnico y trabajador del consistorio aguilarense durante las tres últimas décadas. Su lista, dicen desde el PSOE, combina la experiencia y la juventud. En Guardo volverá a optar al bastón de mando del Ayuntamiento Norteño, Gemma Sanfélix, muy comprometida con las políticas de empleo, uno de los principales déficits del municipio. Y también, repite como candidato de Paredes de Nava, lo están viendo, es Daniel de Jesús Treceño, de 27 años, que intentará arrebatar el gobierno local al Partido Popular. Era nuestra imagen de portada. CESIF sale a la calle para exigir que se atiendan sus necesidades, que los partidos incluyan sus reivindicaciones en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones. Reivindicaciones que pasan por las 35 horas semanales, por más ofertas públicas de empleo y por la reducción de las horas lectivas de los docentes. En 2012, en plena crisis económica, se incrementó la jornada laboral de los trabajadores de la Administración regional hasta las 37 horas y media a la semana. Hoy CESIF sale de nuevo a la calle para exigir la recuperación de sus derechos, la vuelta a las 35 horas semanales. En Palencia la gran mayoría ya lo han hecho, llámese Diputación Provincial, Ayuntamiento Capitalino, pasando por la gran mayoría de ayuntamientos y lo que me venimos a decir que la gran masa de empleados públicos, que son los de la Administración autonómica, basta ya y que tenga que volver a sus condiciones. No es su única exigencia. Hacen falta ofertas de empleo público de calado. Entre 8.000 y 10.000 nuevas plazas en toda la comunidad para reforzar el trabajo de los 84.000 empleados públicos de la Administración regional. En Palencia el problema se acrecenta. Estamos hablando de que habría que recuperar alrededor de 1.000 puestos de trabajo y desde luego, vamos a decir, de manera urgente, pues te diría que alrededor de 500, 500 más urgentes. Hay más, se deben mejorar las condiciones de trabajo del personal docente. Bajar las horas lectivas para profesorado y para maestros, llegar a las 18 horas lectivas, cuando tenían 17, pero nos conformaríamos de inicio en llegar a esas 18 horas lectivas. El sindicato pide a la Junta que cumpla con lo firmado en el plan de modernización de la Administración y a los partidos en general que incluyan sus exigencias en sus programas electorales. Y Cruz Roja mantendrá un encuentro el próximo 20 de marzo con 200 empresarios de Palencia. Será en el marco del segundo foro reto social empresarial en el que la organización animará a las empresas palentinas a contratar a personal en riesgo de exclusión social. Desde Cruz Roja aseguran que los beneficios de implementar en las empresas la responsabilidad social corporativa son muy positivos, tanto en el aspecto económico como en la imagen empresarial. El foro abordará estas cuestiones de la mano de dos mujeres expertas en la materia, Ana López de San Román y Julia Aramendi. Les invitamos a las empresas a que conozcan cómo colaborar con la población. En concreto, nosotros desde el año 2016 estamos realizando ya diferentes actividades con empresas y en estos tres años hemos conseguido colaborar con más de 170 empresas y hemos colaborado en más de 600 actividades. Son actividades sencillas. Podríamos hablar de responsabilidad social corporativa, podríamos hablar de voluntariado corporativo. Y los sindicatos CESIF y UGT critican que el Ayuntamiento de Palencia hace una política de personal, dicen, impositiva y con falta de negociación. Denuncian errores en la elaboración de la oferta de empleo público y por eso han interpuesto un recurso de reposición. Lamentan que desde el Ayuntamiento no se han tenido en cuenta las jubilaciones ni la alta temporalidad de los contratos. El equipo de gobierno ha hecho además, según denuncian los sindicatos, oídos sordos a las recomendaciones del Procurador del Común o a las inspecciones de trabajo que insisten en que todas las decisiones deben negociarse con los representantes sindicales. La estación de pequeña velocidad seguirá como aparcamiento y gestionada por el Ayuntamiento durante los próximos 15 años. De este acuerdo con Adif y otras noticias de actualidad vamos a hablar a continuación en nuestro capítulo de breves. Se amplía en 15 años la cesión de la estación de pequeña velocidad de Adif al Ayuntamiento de Palencia. Un nuevo acuerdo que incluye la ampliación de las 270 plazas de aparcamiento actuales. La intención del consistorio, según informa Diario Palentino, es abrir este aparcamiento hasta la plaza del Pintor Caneja. Miriam Andrés solicitará en la próxima Junta de Gobierno local información sobre los pasos dados por el consistorio con otras administraciones para desarrollar las canalizaciones de agua desde el serrón hasta la capital. La portavoz socialista sospecha que no se ha hecho nada hasta la fecha. La Guardia Civil analiza el cráneo humano localizado en Areños por una vecina de la zona. Coincide que en 2018 se puso en marcha un operativo para tratar de localizar a un hombre de 52 años vecino de Cantabria que desapareció en las inmediaciones de esta localidad. Luis Fernando Tejerina es el nuevo presidente de FECOPA. Sustituye así en el cargo a Nieves Martín Trasaños al frente de esta asociación comercial palentina. El 2018 fue el año de Aguilar de Campó, pero ahora las edades del hombre viajan hasta la localidad burguesa de Lerma y Palencia cederá para la muestra siete obras de arte de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Esta son. Angeli es la exposición de las edades del hombre que va a llegar este 2019 a Lerma. Va a girar en torno a Los Ángeles, esos seres espirituales de la Corte Celestial. Un tema muy bello y sugerente. Allí, como no va a estar Palencia, desde Becerril va a llegar San Miguel Arcángel de Alejo de Bahía. Todas las obras que prestamos tienen referencia a Los Ángeles. También desde la provincia en concreto, desde Fromistá, la bajada de Cristo al Limbo. Fue uno de los retablos más grandes de Castilla y León. O el juicio final desde la colegiata de Ampudia. Los Ángeles están presentes en este juicio final de la colegiata de Ampudia. Dos obras va a ceder a Estudillo, un óleo del siglo XVIII y la expulsión del paraíso. Obras que sean muy importantes también desde el punto de vista del propio relato para que encaje. También este óleo que va a llegar desde la Catedral. El tema de las ánimas y el tema de los ángeles están siempre muy unidos. Y también esta obra en madera policromada que va a llegar desde la Iglesia de San Miguel. Es una obra barroca extraordinaria. Todas ellas se han puesto a punto para lucir su mejor cara, igual que ahora lo está haciendo la Catedral de Valencia. Desde el Obispado aseguran que las obras no van a afectar a la celebración de la Semana Santa. Todos los actos de Semana Santa se van a celebrar también en la Santa Iglesia de la Catedral. Las obras van a buen ritmo y van a estar terminadas antes de 2021, año en el que se celebra el séptimo centenario de la Catedral. El Teatro Ortega vuelve a poner en marcha una nueva edición del Festival de Teatro Palentino. En esta ocasión apuestan por cuatro grupos de aquí de Valencia que entre el 2 de abril y el 11 van a poner sobre las tablas sus últimas producciones. Habrá mucho humor pero también una mirada sobre el acoso escolar. Las entradas individuales tienen un precio de 7 euros de 16 y es el abono para las cuatro representaciones. Tomen nota por si les interesa. El profesor de la Escuela de Artes Marino Timón, Iván Mateo Viciosa, ha presentado un libro. Se titula Conservación y Restauración de Textiles. Es una obra de 200 páginas, única en su temática y que recoge sus 10 años de experiencia en esta enseñanza. Explica todas las fases que intervienen en el proceso de restauración y pretende poner en valor un mundo con muchas posibilidades y muy desconocido. Mateo reivindica el valor de los textiles. Un arte lamenta muy poco reconocido en estos momentos. Cuando hablamos de arte normalmente la gente se detiene mucho más en las pinturas o en las esculturas y el textil es como una parte del patrimonio que sigue olvidada. Entonces este libro quizás ayude también a revalorizar los tejidos históricos y a ponerles en su lugar en la historia. Así ponemos punto final a la información general a continuación en los deportes. En la tarde de hoy el pueblo de Palencia a través de sus instituciones ha querido recibir y homenajear a Óscar Usillos después de sus dos platas en el campeonato de Europa de Glasgow. Recepción institucional de Óscar Usillos con presencia del alcalde, la presidenta de la diputación y miembros de todas las fuerzas con representación en el ayuntamiento de Palencia, entre otros. Se le ha condecorado con varios detalles y se le espera el próximo octubre después del Mundial de Doha. De momento toca analizar los cambios en la calificación de cara especialmente a los Juegos Olímpicos del año que viene. Para Doha se mantienen todavía las mínimas, para Doquio dentro de los años entra un sistema de calificación por ranking, otro por mínimas, las mínimas son muy duras, es decir, que seguramente haya que entrar también por ranking, la mínima que nos han puesto era creo que 44-90, bueno, no es asequible, por decirlo de alguna forma, la hice el año pasado cuando Bruno también debatió el récord de España con Madrid, entonces bueno, hay que entrenar duro para estar, es la competición por excelencia mundial, unas olimpiadas y yo creo que es el objetivo claro del 2020. De momento en 2019, a finales de septiembre, principios de octubre, Doha, ese es el objetivo. Pasamos a hablar de baloncesto, que este fin de semana llega en un momento dulce, en el mejor momento de la temporada, dicen Calvin Hermanson y Musa Cone, que además pasan por su mejor momento a nivel individual también, para enfrentarse al Betis, al todopoderoso Betis. Sí, probablemente diría que es la temporada regular, creo que como equipo, este es probablemente el mejor estrés que hemos tenido todo el año, así que no solo yo, sino el todo equipo, y espero ver lo que podemos hacer para terminar la temporada. ¿Cuál es el objetivo de hacer el equipo? Sí, por supuesto, porque si el coach creía que los nuevos jugadores pueden venir y que eso es lo que hemos estado haciendo en práctica y en el juego, creo que es un gran addition para el equipo, como todos se sienten bien, todos se sienten bien, todos se sienten bien, así que eso es muy bueno. ¿Cuál es el equipo? El equipo de fans ha sido increíble, así que creo que tenemos algunos de los mejores fans de la liga. Yo soy un rookie, pero he estado viajando, y tenemos algunos de los mejores fans que he visto en toda la liga, así que si podemos seguir eso, creo que tenemos nuestro mejor resultado para ganar. Me encanta, nunca he estado en parte de algo donde los fans son muy orgullosos. Cuando nuestros amigos vinieron a la liga, en la liga tuvimos casi más de 300 fans en el juego en Valladolid, y creo que los fans de Palencia eran más o menos que los fans de Valladolid en el estadio, así que eso nos da un nuevo boost de energía para el juego, así que eso es siempre una cosa genial. Tras el incontestable triunfo de los hispanos, en Valencia vamos a poder volver a disfrutar de una competición de nivel internacional en el Pabellón Municipal de los Deportes. Esta mañana se ha presentado, porque Palencia ha sido la elegida por la Real Federación Española para acoger, en este caso, el XXIII Torneo Internacional de España de Balonmano Femenino, que se disputará del 21 al 23 de marzo en el Pabellón Municipal de los Deportes de la Capital, y contará además de con las guerreras, con los combinados de Brasil, Serbia y Suiza. Este torneo se habrá visto como preparatorio para la disputa del play-off, clasificatorio para el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Japón entre noviembre y diciembre. Hablamos ahora de atletismo, porque también se ha presentado en la mañana de hoy los 10.000 de Mariano Aro. Becerril de Campos se prepara para albergar el próximo 5 de mayo, salven ese día en sus calendarios una nueva edición de la carrera los 10.000 de Mariano Aro, organizada por la Diputación de Palencia. En esta cita de marcado carácter popular podrá participar cualquier aficionado al atletismo y al deporte en general, que durante el presente año cumpla la edad de 18. Asimismo, media hora antes de la carrera, que comenzará a las 11 y media, habrá pruebas desde Mini Benjamines hasta Cadetes. Los participantes en esta carrera darán dos vueltas a un circuito urbana, con un recorrido diseñado por el propio Mariano Aro, que pasará por los lugares más emblemáticos de Becerril. He creado el circuito yo y pasa por los emblemáticos puestos de Becerril de Campos y creo que con eso está todo hecho. Y terminamos hablando de fútbol de la actualidad del Palencia Cristo Atlético. Quique se vio obligado a abandonar el terreno de juego el pasado sábado, sangrando de forma abundante por la nariz, tras chocar en un salto con su compañero Ramón. Fue trasladado inmediatamente a la clínica Recoletas, donde le han diagnosticado rotura y desviación del tabique nasal. Mañana deberá acudir a la consulta del otorrino para determinar si es preciso que pase por quirófano o bien se le aplica un tratamiento menos agresivo, con la colocación de una máscara protectora con la que podría jugar partidos y entrenar. De una u otra forma será baja para el partido del sábado, al igual que Adrián, que con molestias provocó la quinta cartulina antes de ser relevado, tras haber sustituido precisamente a Quique. Por otro lado, aunque el Briviesca lo haya hecho oficial, no está tan claro que el partido que se aplazó por la nieve entre los burgaleses y los morados se juegue el 23 de abril. El Valencia-Cristo Atlético ha pedido que se dispute el 18 jueves santo. Aquí termina la información deportiva por hoy, mañana mucho más. De cara a mañana bajan las temperaturas. Lo vemos en el pronóstico del tiempo. De cara a la jornada del miércoles bajarán y mucho en ocasiones las temperaturas en toda la provincia. Esa bajada podría venir acompañada de nieve en algunos lugares de la zona norte, como Belilla del río Carrión, Santibáñez de la Peña o Brañosera. Precipitaciones que tendrán forma de lluvia en Cervera o Aguilar de Campo. En esa bajada drástica de las temperaturas podrían volver a alcanzar los menos 3 grados en algunas localidades de la zona norte. La temperatura máxima no será tan agradable como en la jornada actual, quedándose en torno a los 8 grados centígrados. También baja la mínima por debajo de los 0 grados en la zona de la Vega de Saldaña. Cielo despejado, eso sí, sin riesgo de precipitaciones, al igual que encontramos en otras localidades como Villada, Paredes de Nava o Villarramiel, donde las temperaturas podrían alcanzar los 10 grados, lejos de las temperaturas máximas de la jornada de hoy, y las mínimas podrían bajar hasta los 0. Día de cielo despejado también en el Cerrato Palentino, donde la temperatura máxima podría alcanzar los 11 grados y la mínima bajar en torno al grado centígrado o los 2. Nubes de evolución en el Alfot de la capital, pero sin posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Baja también la temperatura máxima en la ciudad palentina, podría quedarse en torno a los 11 grados, nubes de evolución, pero sin riesgo de chubascos. De cara a los próximos días se irá subiendo poco a poco, la temperatura máxima y de cara al fin de semana podríamos subir de la barrera de los 20. Así con la previsión del tiempo nos vamos, ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós. 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 ¡Gracias!